Ande Erçel ganó una demanda y recibió una gran cantidad de dinero. No te metas con Ande Erçel porque ella te hará pagar por ello. La actriz turca Ande Erçel ganó la batalla legal contra el fenómeno de las redes sociales conocido como Alp KLNC con Cedilla en Turquía. La cuenta de Instagram ahora eliminada Arroba Alp KLNC había publicado fotos antiguas de Ande Erçel cuando tenía los rasgos faciales más llenos, y decía que se parece al famoso pan turco, Baslama, que se distingue por su hinchazón. El tribunal acusó a Arroba Alp KLNC de cometer un insulto y condenó al editor a pagar una multa de 200.000 liras turcas, 28.000 dólares, en la audiencia celebrada en el Tribunal de Estambul. Nuestro caso sobre daños morales se escuchará el 25 de febrero, creo que también será a nuestro favor. Y se hará justicia, dijo Nil Hunelji, abogado de Ande Erçel. Esto se produce después de que el tribunal rechazara la demanda que presentó el artista turco contra esa cuenta en septiembre pasado. En ese momento, el abogado de la cuenta de Arroba Alp KLNC pudo desestimar el caso, mi cliente es una persona que ha sido cortada del seno de Anatolia por la región en la que nació y se crió, y como el pan baslamá es un tipo de pan popular, es decir, una bendición, el uso de esa expresión nunca tuvo como propósito insultar a la señora Ande, sino más bien fue imitar la belleza de su rostro conocida por todos, pero de una manera humorística. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.